Y pone sobre la mesa lo que tiene que ver con los desafíos de los servicios de extensión, todos los procesos de transición de los servicios, en algunos países ya están hablando de sistemas, de asistencia técnica, y todo lo que tiene que ver con nuevas perspectivas desde el punto de vista de los países, la mirada es del nivel nacional. Y para eso contamos con expertos y expertas en los temas y también nuestra estimada visitación que tiene el rol de ver desde el punto de vista nacional cómo está avanzando el tema de igualdad y equidad de género en el desarrollo rural de Colombia. Así es que quiero darle, sin más, vamos a tener 10 minutos por cada panelista. Yo voy a tener el feo papel rosado. No es rojo, en este caso es rosado. Cuando parten dos minutitos, pues solicitarles su colaboración con el tiempo. y posteriormente vamos a abrir el espacio precisamente para que podamos generar las discusiones, los comentarios, las reflexiones desde el público también unidas a las reflexiones que están trayendo los colegas de este conversatorio el día de hoy. Ya digo Adriana, si es que creo que estamos listas. La primera persona que vamos a recibir en este conversatorio es Aymu Baridi, de la especialista de la Unión Europea, como acaban de señalar. Así que Aymu, te doy tus maravillosos 10 minutos. Claro que sí. Buenas tardes. 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 Yo no quisiera repetir cosas que ya se han dicho esta mañana, capaz que han sido dicho en un acuerdo más apropiado. La reflexión que hago es hacer referencia a un conjunto de acciones implementadas por la Unión Europea en Colombia en el transcurso de más de 10 años, que es un laboratorio de paz, donde una de las acciones fundamentales de este laboratorio de paz era justamente el apoyo a la economía, la economía campesina, en cinco regiones del país que cubren como unos 200 o donde la intervención cubrió como unos 200 municipios, se realizaron un conjunto de acciones de apoyo a la economía campesina que involucraron a miles, ¿no?, de familia campesina, y de fines campesina. Realizamos un ejercicio de reflexión, de análisis de estas experiencias y al interior de estos se identificaron un conjunto de puntos que son elementos constituyentes, casi de lo que es la posibilidad de implementar con éxito lo que es una finca campesina. Y uno de estos, obviamente, fue el tema de la extensión del acompañamiento que fue identificado como asistencia técnica formativa, ¿no?, una asistencia técnica formativa que acompañaba lo que son la iniciativa de fincas campesina de la agricultura sanitaria. Entre lo que son la característica que se evidenció en estos proyectos en términos de aprendizaje es que este acompañamiento tiene que ser integrado, que el acompañamiento integral es una condición necesaria, ¿no?, para asegurar un efecto positivo, un resultado, un éxito de lo que es la finca, la finca campesina. Para que eso no sea integral, antes de todo, tiene que tener una visión territorial, ¿no?, tiene que ser participativa y tiene que tener una visión justamente integrada. El carácter integral requiere un apoyo y asesoría competentes tanto en el plano organizativo, técnico, técnico, empresarial, y siendo esto una finca, perdón, una agricultura familiar, un acompañamiento a la familia, ¿no?, familia y su organización. En el mismo tiempo, ¿no?, la parte de lo que es, además de este acompañamiento formativo, técnico, de este ejercicio de extensión, por otro lado, es fundamental la disponibilidad por parte de las familias, de las familias que tienen que estar dispuestos a acompañar este ejercicio de formación, que en muchos casos no implica cambios o adaptaciones también en términos culturales. Uno de los temas que también es evidenció que estos retos, pues ejercicios de acompañamiento, de formación, de extensión, tienen que tener una comprensión multidimensional, tienen que tener una visión territorial que promueva el desarrollo rural, adquirir una comprensión multidimensional del reto vinculado al desarrollo particular, y en particular el desarrollo rural, que contempla temas ligados a la producción, servicio ambiental, etc. En otra palabra, ¿no?, no es un ejercicio solo de asistencia técnica, además, se tiene que considerar que en muchos ámbitos, en muchos territorios, se encontraron culturas que se pueden definir patriarcales, un problema muy complejo intergeneracional, entonces una limitación de la participación de la mujer, entonces esta visión integral tiene que reconocer esta característica, que estamos dando un acompañamiento a familias, que estamos contribuyendo a lo que es una agricultura familiar. En el mismo tiempo, también el hecho que en muchas zonas rurales, en muchas zonas rurales, en particular en las que están más aisladas, en realidad lo que son las dinámicas que hay en el territorio entre familias, y el papel de las asociaciones no es solo ligado al tema exclusivamente productivo, sino también cumple, no, decimos, con funciones sociales, etc. Más o menos estos son temas también que han sido presentados esta mañana, pero me parece oportuno, ¿no?, poner un poco en evidencia que resultó de este ejercicio de reflexión. Un par de cosas que han sido indicadas, pero me parece importante evidenciar. El tema de la educación, ¿no?, el vínculo, la importancia del, para un desarrollo de la economía campesina, es la importancia de una presencia de una educación pertinente también para contribuir a que los jóvenes puedan permanecer en el territorio. En algunas regiones, como por ejemplo aquí en el Monte de María, que está cerca, una de las cosas que resultó, que fue solicitado por parte de los mismos actores, ¿no?, la misma organización, etc., fue la solicitud de apoyo a lo que son las dietas, Instituto Técnico Agrícolas, ¿no?, que son un espacio donde los jóvenes se van formando, donde existe una relación entre las familias campesinas y estos centros educativos, donde los hijos de estas familias campesinas están ahí estudiando y los mismos padres, ¿no?, y las mismas familias pueden ser interlocutores y hasta actores del proceso educativo y eventuales actividades de extensión que existen a nivel del territorio por parte de estos centros educativos. El otro tema es, como antes indicaba, es que se encontraron bastantes problemas de resistencia al cambio, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ¿no?, de extensión, uno de los retos es posiblemente esto, ¿no?, cómo contribuir a lo que es la recuperación de resistencia que se da en el cambio, ¿no?, en particular respecto al tema de la participación de los miembros de la familia en las actividades educativas, en lo que es la participación de los bienes que se originan al interior de la familia. Dicho esto, yo creo que después hay otro momento que me parece importante, que es el crear una demanda articulada, participativa, bien construida, ¿no?, estratégica por parte de los territorios, ¿no?, y la capacidad del diálogo o la oferta por parte de la institucionalidad que puede llegar a este territorio, ¿no?, tiene que conocer, ¿no?, esta oferta, esta demanda que se origina de los territorios. Entonces, las experiencias justamente que se implementaron en estos proyectos y lo que se están intentando de implementar en este momento con otra iniciativa, con el Ministerio de Agricultura, etc., donde uno de los grandes retos es que la demanda, si se origina en los territorios, sea una demanda construida en forma participativa por parte de los distintos actores, y espero que esta demanda sea estratégica, o sea, tenga una visión en el medio y en el largo plazo, y desde esta demanda, ¿no?, se pueda tener la posibilidad de sentarse con los actores institucionales para permitir que hay un encuentro, esta oferta que viene desde arriba y la demanda que se origina desde abajo. Decimos, esto yo creo que es uno de los grandes retos, que haya una oferta que en una cierta medida, ¿no?, sea respetuosa de las dinámicas territoriales, que comprenda lo que son estas dinámicas territoriales, que se sienta una mesa de diálogo, ¿no?, con los actores del territorio y que se pueda realizar este acuerdo, este pacto, este encuentro, ¿no?, entre esta oferta y esta demanda. Entonces, esto me parece que es otro punto muy delicado en términos de retos, que se presenta para contribuir a lo que es un desarrollo rural con enfoque territorial y un papel, ¿no?, protagónico por parte de lo que es la economía campesina, que, como ya se ha dicho, tiene un papel fundamental para el desarrollo del país. Bueno, estos son los temas principales. En este momento, en términos de conclusión, como la Unión Europea estamos apoyando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en un ejercicio que es de apoyo a la política de desarrollo rural con enfoque territorial. En términos de este ejercicio, ¿no?, se han identificado unos cinco territorios donde se está acompañando el Ministerio de Agricultura para promover iniciativas de desarrollo rural con enfoque territorial. En términos de todo esto, la agricultura, la economía campesina, la agricultura familiar, es un tema, es un tema fundamental, ¿no?, y en este ejercicio, ¿no?, el tema evidente que esta visión no tiene que limitarse a lo que es la Unión Europea, porque, en realidad, en la dinámica que se está dando del país, hay temas fundamentales que dependen, obviamente, de la vocación del territorio, de lo que son las características que tiene este territorio, a donde, por ejemplo, lo que es el tema del turismo, turismo ecológico, turismo de naturaleza, turismo comunitario, turismo de varios tipos, ¿no?, se está creando como una oportunidad para el desarrollo rural y por la misma dinámica económica de la familia campesina. También, obviamente, todo lo que es la posibilidad ahora de innovación que se está dando, a donde la economía campesina tiene que relacionarse de una forma, digamos, propositiva, innovativa, creativa, etc., etc., y a donde, obviamente, lo que es la institucionalidad tiene que contribuir a esto. Simplemente termino, agricultura familiar quiere decir familia, no tanto porque sea el territorio de la familia, pero es fundamental, es un tema fundamental, no podemos hablar de agricultura familiar, economía campesina ligada a la agricultura familiar y después, ¿no?, tener una lógica, ¿no?, que no reconoce la especificidad de la familia, ¿no?, y que, además, familia que después tiene que articularse al interior del fortalecimiento de dinámica organizativa para ser más competitiva, más innovadora, etc., etc. Gracias.